que espero pues que podamos apoyar todas y todos. Los adultos mayores son un sector de nuestra población que crece día con día. La población de 60 años y más pasó de representar el 6% del total en 1990 al 9.1% en 2010 y al 12% en 2020. Es decir, en 30 años se duplicó el porcentaje de la población de adultos mayores en México y se pasó de 5 millones a 15 millones 416 mil personas de dicha edad. En 2020 el 56% de las personas adultas mayores se ubican en el grupo de 60 a 69 años. 29% tienen 70 a 79 años y 15% tienen 80 años o más. Eso nos indica que nuestro país enfrenta una transición demográfica de envejecimiento acelerado. Hemos pasado de tasas de natalidad y mortalidad altas a otro en donde ambas son menores, lo que invierte paulatinamente la pirámide poblacional. Esta dinámica exige la mayor atención a los derechos humanos de los adultos mayores. Un dato preocupante respecto a nuestros adultos mayores es que en México 2 millones 993 mil 653 de esos adultos mayores no están afiliados a alguna institución de servicios de salud. Y 2.4 millones de este grupo de edad no saben leer y escribir representan el 16% de las personas adultas mayores. La CEPAL calcula que para 2040 en México y en el mundo habrá más personas adultas mayores que niñas, niños y adolescentes. Eso debe llevarnos a reflexionar sobre lo que el Estado mexicano está haciendo para proteger y para prepararse para esto que va a suceder, para defender los derechos de las personas mayores. México debe prepararse para el contexto demográfico que se anuncia para las siguientes décadas. En el caso del Poder Legislativo, el fortalecimiento de nuestro derecho interno y en este Senado el marco convencional adecuado para que las personas mayores ejerzan sus derechos humanos en condiciones accesibles, dignas e igualitarias. Vivimos una realidad donde el edadismo o discriminación por edad va relegando a los adultos mayores, quienes conforman un grupo con diversas desigualdades y desventajas sociales que se profundizaron durante la pandemia, en la cual se generó una pérdida de los derechos humanos conseguidos en las dos últimas décadas. Como país, no hemos hecho lo necesario para construir las mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores. Desde lo más elemental en materia de inclusión, feminización de la vejez, adecuación de la infraestructura urbana, la vivienda, readaptación de los servicios de salud, hasta aspectos novedosos como la igualdad digital, porque la brecha digital propicia condiciones de discriminación y exclusión social de este grupo de población. En los últimos años, empresas y gobiernos han realizado una migración digital de trámites y servicios sin considerar la vulnerabilidad de las personas mayores, suponiendo que todos y todas tendrían acceso a las plataformas digitales, porque muchas viven solas, ni se pensó en estrategias para apoyarlos en los trámites más elementales, lo cual hizo aún mayor su situación de desventaja, exponiéndolos además a fraudes financieros o digitales. De ahí la importancia que México asuma compromisos claros con la aprobación de esta convención, cuyo objeto es contribuir a la plena inclusión de las personas adultas mayores, su participación en la sociedad y a garantizarles el goce efectivo del derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, El reconocimiento a los derechos que consagra esta convención deberá acompañarse de acciones que permitan atender su situación de vulnerabilidad. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se congratula que hoy aprobemos este instrumento internacional en favor de las personas adultas mayores. Lo que sigue será cumplir con los compromisos que asumimos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora.